Música Entonces de los 90, yo cantaba Alejandra Guzmán por mi voz ronca y... A ver, dale, dale Amanece Hola Magina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Un placer conocerte en persona, yo sigo tu trabajo, wow, desde Lady Lavendedora de Rosas, me enamoré Ay, muchas gracias Me encantaste, dije, ¿quién es ella? ¿Te busqué? Porque obviamente eres una actriz colombiana todavía en ese tiempo, pues acá no, no te conocía yo mucho, pero me dejaste impactada, buenísima Gracias, muchas gracias ¿Y cuánto te vienes a Hollywood? Actrices como tú necesitamos aquí Yo feliz, invítenme y les prometo que de aquí no salgo, si me invitan a trabajar aquí, yo aquí me vengo a vivir feliz, solo es que me digas de aquí llego Entonces hay que buscarte contactos, ¿eh? Eso ¿Tienes amigos aquí? Tengo como tres amigas colombianas, actrices que se vinieron aquí a vivir y que tienen sus familias acá No he planeado todavía venir, pero me encantaría, así que si me invitan, aquí llego Tienes que hacerlo, ¿cómo va el inglés? Bien, súper bien, ahí voy, ahí voy Canta, saco, agua, saco, sé todo Ay, muchas gracias Es hermoso Muchas gracias, muchas gracias Pues yo trato sobre todo de aprender de todo un poquito Pero sobre todo creo que se lo debo al público, yo tengo que trabajar todos los días por ser mejor actriz Porque es lo que le debo a la gente después de tanto cariño, de tantos proyectos, de tantos retos, de tanto amor que me han dado En este, bueno, en operación, pues pacífico, haces un personaje, eres la protagonista, obviamente, nuevamente Tú cambias tu personalidad rotundamente, eres como camaleón, cada vez me sorprendes más ¿Qué aprendiste de ti misma haciendo este personaje? Porque tú siempre hablas de que tú aprendes de cada uno de tus personajes Algo que no hayas aprendido A mí me conmovió y me movió las fibras de esta serie en muchos aspectos Me hizo preguntarme un montón de cosas que a veces tú dirías son preguntas machistas Pero es que las mujeres también tenemos pensamientos machistas Por ejemplo, ¿qué pasa con una mujer que es súper exitosa en su trabajo? ¿Es mala mamá? ¿Es mala esposa? Si no le dedica las horas reglamentarias a sus hijos, ¿está mal? ¿Cuáles son las horas reglamentarias para ser buena mamá? Me hizo preguntarme un montón de cosas, me hizo ver mi realidad Darme cuenta que gran parte del tema de mi divorcio fue mis decisiones a nivel de trabajo Me movió las fibras también de ver la realidad de nuestros países De ver cómo juzgamos de duro a la gente que trabaja todos los días por lo que ellos consideran la justicia Lo difícil que ha sido para nuestros países latinoamericanos Salir adelante con el narcotráfico aplastándonos, la delincuencia, la corrupción Operación Pacífico no es una narcoserie Operación Pacífico cuenta el otro lado de la moneda Y nos cuenta la realidad del narcotráfico hoy ¿Cuál es la realidad del narcotráfico hoy? Los narcos ahora son de cuello blanco, son personas súper influyentes en la política, en la economía de nuestros países ¿Qué pasa con los hombres y las mujeres que somos más, los que se levantan y creen en la justicia y que son buenos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen para hacer del mundo algo mejor? Operación Pacífico es una serie muy bien estructurada, profunda, basada en hechos reales Increíblemente bien hecha, mis compañeros hicieron un trabajo maravilloso detrás y delante de cámaras Así que a mí me movió todas las fibras hacerlo, leerlo Cuestionar, cuestionarme, cuestionar nuestra sociedad Cuestionar nuestros pensamientos acostumbrados a que lo malo es lo normal ¿Sabes? Entonces fue muy bonito para mí este proceso Imagina como presidente Eso, eso, las mujeres a la presidencia O sea, ya después de esto podría ser una presidenta de la república, ¿por qué no? Próximo personaje Alejandra Guzmán Ay no ¡Wow! Yo me muero por verla ¿No la has visto? No, aún no No, no Ustedes no saben lo que fue esa serie, yo lloré tanto cuando me dijeron que yo había quedado en esa serie Lloré y lloré de la felicidad Y dice que te desmayaste, tú dijiste, ¿no? Mencionaste que casi te desmayaste Sí, yo casi me desmayo Yo, colombiana, ¿cómo es posible? Dios me regaló esto a mí, que he sido seguidora de Alejandra siempre ¿Y tu artista favorito? Sí, claro, yo he sido seguidora de Alejandra siempre Yo en mis conciertos en Colombia cuando hacíamos todos los covers de los éxitos de los 90 Yo cantaba Alejandra Guzmán por mi voz ronca A ver, dale, dale Amanecer con él a mi costado no es igual que estar contigo No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar, es casi un niño Dios, escuché, miren, nos dejó a todos atónicos Alejandra Guzmán está aquí Increíble ¿Qué onda? Sí Fue difícil, ¿verdad? Hacer este personaje Sí, 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 sí Te hizo llorar muchísimo Te hizo llorar, ¿verdad? Uf, fue muy difícil, fue muy lindo, fue un regalo, admiro a Alejandra, la quiero Y ojalá ella sienta lo que quiero, el tributo, digamos, que yo le quise hacer, ¿no? Porque como Alejandra Guzmán no hay dos, así que sí, sí, fue un regalo muy grande Muchas gracias, linda Fue un placer verte Igual Muchas gracias Hola, y no olvides suscribirte a mi canal, hacerles like, compartirlos y oprimir esa campanita para ser los primeros en recibir mis videos Hi, and don't forget to subscribe, share my videos and like them And don't forget to hit the bell so you can be the first ones to get my videos Y no olvides suscribirte a mi canal Y no olvides suscribirte a mi canal No hay nada de la cámara, o al lado de tu otra pareja. Exactamente, el chiquito. Nada más no me arriesgo, el cámara es el chat. El cámara. ¿Tienes tu? ¿Quieres un video? ¿Quieres un video? ¿Quieres un video? El video. ¿Quieres un video? Perfecto. ¿Quieres un video para grabar? ¿Quieres un video para grabar? ¿Quieres un video para grabar? Enfrente, 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 aquí enfrente. Exteriores, eso requiere un montón de cosas, entonces las trabas no tienen desierto. Otro día fui grabando en la montaña de Bogotá, cinco grados. Muchos decían en todas formas, entonces vivíamos de noche, ciertas semanas. Teníamos un montón de exigencias, tenía que mantener a la repastación. A veces la premura de la grabación, me decía que estaba fácil, me decía una concentración específica. Y el reto sobre todo, de por respeto a las mujeres. Mostrar a las mujeres en todo el sentido de la palabra, sinceramente. No es una heroína blanca, no es una princesa de un castillo. Alrededor, además que tengo una casa productora que está moviendo diferentes contenidos para diferentes plataformas. Poco a poco se ha ido creciendo, se llama Imagen del Sueño. Entonces, pues, nos vamos tratando, digamos, estos pasos poco a poco en este nuevo mundo, la gente que ha cambiado en los últimos 10 años, es vertigino. Se lo presentaron. Estamos buscando Hollywood. ¡Hola! Y no olvides suscribirte a mi canal, hacerles like, compartirlos y oprimir esa campanita para ser los primeros en recibir mis videos. ¡Hola! Chau! ¡S energetic! Chau!